El dirigente del partido de la Revolución Democrática en Michoacán, Martín García Viles, tras anunciar que entregó la lista de sus candidatos a las autoridades estatales, solicitó una investigación exhaustiva para descartar que los aspirantes tengan nexos criminales. Hemos pedido que haga un escaneo, una supervisión muy profunda de toda la información en todos los órdenes, niveles y ámbitos de competencia. El PRD intenta a toda costa no regresar al pasado cuando la delincuencia organizada se introdujo a los procesos electorales. Una forma de ayudarle al Estado y a nuestro país y a la política en general es limpiarle la cara sobre las propuestas que le presentamos a los michoacanos y michoacanas. En tanto, el Procurador de Justicia de Michoacán, José Martín Godoy Castro, aseguró que habrá tiempo suficiente para analizar y revisar los expedientes de los más de 2.000 candidatos en los distintos partidos políticos que entregaron sus listas para descartar antecedentes criminales de los aspirantes a distintos puestos de elección popular. Sí, mira, déjame decirte que ya nos ha tocado otro proceso similar, de tal forma que esperemos que este proceso sea mejor que el anterior. ¿Alcanzan a depurar los expedientes de todos los candidatos? Sí, 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 tenemos creada una fiscalía que está recibiendo denuncias, serán investigadas y serán resueltas conforme se vayan acreditando las cosas. El dirigente periodista también pidió a las autoridades que dan a conocer a la brevedad a los partidos si se encuentra alguna situación para poder modificar sus listas y sus candidaturas. Con imágenes de Juan Arrejón, Alejandro Vivanco, Noti Video.